Lo contrario y tu barca se hunde en la mar, para mí ser cristiano que bonito, Jesucristo nunca lo va a fallar, aleluya, gloria a Dios, para mí ser cristiano que bonito, pues se siente en el alma una paz, una paz que no puedo explicarla y que el mundo jamás puede dar, a que vengas mi amigo yo te invito de la gloria de mi Cristo a gozar, si en el mundo nos fallan toditos, Jesucristo nunca va a fallar, y aunque vengan los vientos contrarios, y tu barca se hunde en la mar, para mí ser cristiano que bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar, Redimido ya estoy, que bonito, en las nubes le veremos volver, cruzaremos aquel infinito, y un encuentro tendremos con él, si me diera esta mañana que bonito, o se tarda lo mismo me da, mi defensa será su palabra, la batalla yo voy a pelear.